Hola, yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer rollos de plátano, también conocido como plátano macho. Vamos a rellenar el plátano, le vamos a poner carne molida, después le vamos a poner su quesito, lo vamos a enrollar. Miren, es algo realmente delicioso, es una receta muy fácil de hacer y con un sabor increíble. También les voy a dar la receta de la carne molida para que la preparen y después rellenen estos plátanos que vamos a hacer hoy. Así que no se pierdan este video porque les garantizo que les va a fascinar. Acá abajo del video en la descripción les dejo la receta escrita para que la copien y la tengan siempre a mano. Y sin perder más tiempo, vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar. Ingredientes para la preparación de la carne molida. 500 gramos de carne molida de vaca. Una cebolla bien cortadita. Dos o tres cucharadas de aceite vegetal. Seis dientes de ajo machacados. Una taza de caldo de pollo, vino tinto de cocina o agua. Un pimiento o pimentón cortadito. Dos tomates maduros cortaditos. Un ramito de cilantro o perejil bien cortadito. Un ramito pequeño de cebollín, cebolleta, cebolla de verdeo bien cortadito. Una cucharadita de sal. Una cucharadita de comino molido. Dos cucharaditas de pimentón dulce, paprika. Opcional, media cucharadita de pimienta negra molida. Ingredientes para el enrollado de plátano. Para cuatro personas. Dos plátanos maduros. Carne molida preparada al gusto. Queso mozzarella rallado al gusto. Vamos a comenzar preparando la carne molida, rapidito. Ponemos un wok o una sartén grande a calentar. Cuando esté caliente, le agregamos el aceite. La ponemos a fuego alto. Dejamos que el aceite caliente. Y una vez que ya esté caliente, agregamos la cebolla cortadita. Y los ajos machacados. Mezclamos y vamos a dejar rehogar esto uno o dos minutos para que la cebolla se ablande. Transcurrido un minuto o dos, que vemos que la cebolla ya está blanda, agregamos el pimentón cortadito. Y mezclamos otra vez. Vamos a dejar rehogar durante un minuto más para que el pimentón se ablande. Vamos a agregar el cebollín, cebolla de verdeo, cebolleta cortadito. Mezclamos. Y ahora que vemos que ya el pimentón se está ablandando, agregamos la carne molida. La separamos bien para que nos quede bien sueltita. Vamos a rehogarla hasta que ella pierda el color rojo. Mezclando siempre, porque así nos indica que la carne ya está sellada. Ahora que vemos que ella ya no tiene el color rojo, que ya tiene color de sellada, y ya está bien separadita, agregamos los tomates cortaditos. Mezclamos. Vamos a dejar que los tomates se ablanden un poquito. Y ahora comenzamos a agregar los condimentos. Agregamos el pimentón dulce molido, paprika. También pueden agregar onoto o achiote, si es el gusto de ustedes. El comino molido. La pimienta negra molida. Este ingrediente es opcional, si no lo quieren utilizar, no lo utilicen. Y la sal. Mezclamos. Agregamos ahora el cilantro bien cortadito. Y si a ustedes no les gusta el cilantro, pueden agregarle perejil bien cortadito. En la misma cantidad. Mezclamos. Y ahora agregamos el caldo de pollo. Pero si ustedes prefieren agregar vino de cocina, también lo pueden hacer. O simplemente pueden agregarle agua. Mezclamos muy bien. Ahora vamos a bajar la intensidad del fuego y lo ponemos a fuego medio bajo. Para que esta carne se cocine durante 15 minutos. Y así se va secando. Y de vez en cuando ustedes vienen y le dan una vueltita. Y nos va a quedar una carne con un sabor espectacular. Transcurridos 15 minutos, tenemos esta belleza de carne. Miren que deliciosa se ve. Está en el punto cierto de humedad para lo que la queremos. Entonces voy a apagar el fogón y voy a retirarla de aquí porque está lista. Está lista la carne. Vamos a retirarla de acá. Ya tengo la carne acá servida. Y la dejamos descansar para que se enfríe. Y mientras tanto vamos a comenzar a preparar el plátano. Para luego entonces rellenarlo con esta carne. Mientras tanto encendemos el horno y lo ponemos a una temperatura de 200 grados centígrados. Para que vaya calentando. Esta receta también la pueden hacer en el iFryer si ustedes quieren. Tenemos acá dos plátanos maduros. Yo les voy a cortar las puntitas. Cada plátano pesa más o menos 290 gramos. Es el peso promedio de un plátano. Ahora voy a cortarlos a la mitad más o menos. Así. Y ahora voy a colocarlos acá así. Ahora los llevamos al horno a una temperatura de 200 grados centígrados. Y deben estar en el horno entre 20 a 25 minutos. Cualquier horno sirve. Sea eléctrico o sea de gas. Si lo hacen en el iFryer. Lo mismo. 200 grados centígrados durante 20 minutos. Si están bien maduros puede que demore menos tiempo. Cuando yo los retiré del horno yo les digo exactamente el tiempo que los tuve en mi horno. Aquí están mis plátanos totalmente hechos. Estuvieron exactamente 20 minutos a 200 grados centígrados. Mientras más maduros estén más rápido se hacen. Ahora vamos a dejar que se enfríen para luego continuar la preparación. Nuestros plátanos ya están tibios. Yo le voy a retirar la piel. Ya tenemos nuestros plátanos listos para prepararlos y rellenarlos. Tengo acá un plástico. Voy a pasarle un poquitito de aceite. Así con una servilleta al plástico. Para poder trabajar nuestros plátanos acá encima. Y que no se nos peguen de manera ninguna. Cualquier bolsa plástica sirve. Cualquier plástico. Vamos a colocar el primer trozo de plátano. Lo cubrimos con el plástico. Y con una tabla vamos a aplastarlo. Y no aprieten en exceso porque queda demasiado fino y se puede partir cuando lo estén enrollando. Perfecto. Vamos a comenzar desde la parte más fina. Yo tengo acá la carne molida que preparamos. Voy a ponerle así un poquito acá. Una cucharada es suficiente. Si quieren ponerle un poquitito más es al gusto de ustedes. Sin exagerar. Y voy a ponerle queso mozzarella rallado. Voy a ponerle así por encima. El queso mozzarella es el mejor porque se derrite mucho y después queda espectacular. Y ahora vamos a enrollarlo con la ayuda del plástico. Y nos ayudamos así con las manos. Cerramos acá los bordecitos. Y recuerden que deben dejar siempre las uniones hacia abajo. Y nuestro rollo de plátano está listo. Voy a ponerlo en una bandeja porque después lo vamos a llevar al horno otra vez. Tengo acá mi bandeja. Yo la puse con un poquito de papel vegetal para que después sea más fácil retirarlos. Pero no es obligatorio. Si ustedes no tienen papel vegetal pueden ponerlos directamente allí. No hay problema. Y en cualquier bandeja sirve. Lo retiramos así. Y lo colocamos acá. Y ya tenemos el primero en la bandeja listo para ir al horno nuevamente. Vamos a hacer otro. Pasen un poquito de aceite. Ponemos nuestro plátano. Cubrimos con el plástico. Y vamos a apretarlo. Muy bien. Retiramos el plástico. Y vamos a rellenar con la carne. Ponemos acá carne. Estamos haciendo porciones para una persona. Vamos a ponerle un poquito de queso por encima. Bien puestito. Y ahora vamos a enrollar. Nos ayudamos con las manos. Con cada uno de estos ustedes pueden acompañarlo con una ensalada, con un poco de arroz, con unas papas fritas. Queda espectacular como sea. Y ya tenemos otro listo. Vamos a colocarlo en la bandeja. Y vamos a hacer esto con todos. Y ya tenemos acá nuestros cuatro rollos de plátano. Ahora yo le voy a poner queso por encima del que me sobró del relleno. Pero esto es opcional. Si ustedes no le quieren poner, no le ponen. Pero le queda muy rico. Ok, ya está listo. Ahora los vamos a llevar al horno a 200 grados centígrados durante 10 minutos. La intención es que el queso se derrita tanto por fuera como por dentro. Y así agarren el sabor de la carne y del queso y quedan súper deliciosos. Vamos a llevar al horno 10 minutos, 200 grados centígrados. Acabo de retirar mis rollos de plátano del horno. Miren esa belleza. Los dejé exactamente 10 minutos a 200 grados centígrados para que el queso se derritiera totalmente y por dentro también. Vamos a dejar que se enfríen un poco y ya los podemos servir. Como les dije, los pueden acompañar con arroz o con una ensalada o simplemente comerlos así solos porque son una delicia. Voy a agarrar un rollo para cortarlo y mostrarles cómo quedó. Y voy a cortarlo. Y miren esta maravilla. Rellenito con su queso, con su carne. Una delicia de verdad. Y ahora voy a preparar un platito para que ustedes vean la delicia que esto queda. Voy a poner un poquito de arroz. Y voy a poner unas rodajitas de tomate. Voy a ponerle una aceitunita acá. Y voy a poner una entre la ensalada. Y tenemos un platito acá. Miren qué lindo nos quedó. Sencillito y relleno de sabor. Esto es solamente una idea de lo que ustedes pueden hacer. Así que ya lo saben. A preparar estos rollos de plátano porque son un delirio de verdad. ¿Y qué les pareció la receta de hoy? Los rollos de plátano se ven deliciosos, ¿verdad? Ahora tenemos que probarlos para ver cómo nos quedaron. Una receta muy fácil de hacer. Y miren qué delicia se ve esto. Yo ahora lo voy a probar. Yo corté aquí unos trocitos. Lo máximo, de verdad. Lo máximo, de verdad. Ustedes tienen que hacer esto porque, de verdad, no tengo palabras para describirlo. Es una exquisitez, de verdad. ¡Mundial! Y ya que están viendo este video, déjenme un like, suscríbanse al canal y cliquen en la campanita para activar las notificaciones. Y ya lo saben. A preparar los rollos de plátano así como les enseñé. Ustedes no saben la delicia que es. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!